Ay, Marta, estoy tan segura que hoy por ser Día de las Madres, por fin mis hijos van a venir a visitar. Carlos tan bello, cuánto te extraño. Vanessa, toda una empresaria. Mi lady tan estudiosa, estoy muy segura que cuando lleguen y vean la mesa preparada, se van a poner tan contentos como cuando eran niños que veían su comida favorita. Marta, resígnate. Este año tus hijos tampoco van a venir. Claro que van a venir. Fuera de sus pensamientos negativos, Marta. Sí, así como vinieron el año pasado o el antepasado. Marta, entiende, ya tus hijos no tienen tiempo para ti. En los últimos años no han podido visitarme porque son personas muy ocupadas. Carlos atendiendo sus negocios, Vanessa sus empresas, mi lady estudiando, yo como madre los comprendo. Eso no justifica la ausencia de un hijo. Marta, me duele verte así. Ya, cállate, sal de mi mente. Últimamente ellos han estado más pendientes de mí. La esperanza de una madre de reencontrarse con sus hijos nunca se pierde. Te das cuenta, Marta, que tenías razón. Tus hijos no van a llegar. Entiendo que el amor de una madre es tan fuerte como la esperanza de reencontrarse nuevamente con ellos. Pero ya la comida se enfrió, las velas se apagaron. Ve a la mesa y come tú sola. Yo voy a llamarlos para recordarles que la mesa está servida, que mamá los está esperando. ¿Aló? ¿Qué quieres, mamá? ¿Aló, mamá? Que no he llegado a dónde, mamá. No entiendo nada. ¿Acaso no recuerda qué día es hoy? Ahora que lo menciono, ya lo recuerdo. Ay, mamá, lo olvidé por completo. Quedé en verme con un amigo mío de la infancia, con Alberto. ¿Lo recuerdas? Está por llegar acá a la casa. Mira, ¿sabes qué, mamá? Te llamo más tarde, ¿sí? Porque ya debe estar por llegar. Carlos, mi amor. Te llamo más tarde, mamá. Chao, chao, chao. Ay, Dios mío. Que mi Dios te bendiga, mi hijo. Ay, mamá, qué fastidio. ¿Para qué voy a ir allá? No te estoy diciendo que estoy ocupada estudiando. El lunes ya tengo parciales. No, no, hija. Lo único que quiero es que vengas a almorzar conmigo porque hoy... Sí, mamá, mira. Chao, chao. Hablamos después. Ay, mi niña. Que todo te salga bien en los exámenes. ¿Pasa algo, mamá? Se te acabó tan rápido el dinero que te envié. No, mi amor, solo te estoy esperando. Mira, mamá, en este momento no te puedo atender. Me estoy arreglando porque tengo una cita muy importante. Si necesitas más dinero, solamente escríbeme. Entre las cosas personales y de la empresa, estoy muy estresada. Así que chao, chao. Besos. Convencida, Marta. Debes entender que en la vida ya estamos solas. Tú y yo, tu conciencia. Le voy a enviar un mensaje para recordarle que mamá los ama con todo el corazón y en medio de la tristeza lo seguiré esperando. Hoy es Día de la Madre. Por supuesto, Carlos. ¿Acaso lo olvidaste? Esta mañana pasé por la casa de mi mamá y la saludé. Ay, otro año que se me olvida. Dios mío. Mira, ¿sabes qué, Alberto? Vamos a hacer algo. Te llamo más tarde y nos vemos por la noche, ¿sí? Voy a pasar por la casa de mi vieja y a saludarla. Y creo que eso es lo que intento decirme. Vale, nos vemos más tarde, ¿sí? Chao. Hoy es el Día de las Madres. No puede ser, lo olvidé. Y yo pensando que era dinero lo que querías. Ay, era para esto. Yo voy para allá, mamá. ¿Y tú aquí? ¿Y ese milagro? Eso podría decirlo yo de ti. ¿Te acordaste que tienes mamá? Ay, que encuentro más extraño. Los hermanitos que tanto quiero. Nunca me imaginé encontrármelos hoy aquí. ¿Y tu regalo? ¿Qué mejor regalo que mi presencia? Y a mí ni me miren, porque el poco dinero que me cae es para la universidad. Ay, ya entremos, porque hace calor. Ay, ¿ustedes recuerdan la clave? Pues yo no. Ni yo, pero esperemos que todavía mi huella esté registrada. Ay, mi mamita nos preparó nuestra comida favorita. Como cuando éramos niños, para que todos almorzáramos juntos en la mesa. Ay, nuestra viejita, y de tanto esperar se quedó dormida. Por eso intento llamarnos a todos con tanta urgencia, porque quería tenernos a todos tres aquí hoy. Ay, sí. Después de dos años volvemos a compartir una fecha tan especial como esta. Por favor, hagamos el intento de comportarnos como hermanos y como una verdadera familia. Voy a despertarla. Mamá, despierta que aquí estamos tus hijos. Mamita, llegamos. Qué extraño, está como fría. Mamá. Ay, deja de ser tan exagerado. Está en el aire, tiene que estar fría. Mamá. Marta, estamos aquí. Nuestra mamá no está respirando. Marta. Mamá. Mami. A ver los ojos, mami. Aquí estamos, mira. Aquí estamos tus hijos. Mamita. Mami. Mamá. ¿Qué quieres, mi mamá? Ay, mi mami linda. Mi mami linda. Mami. Mami, por favor, despierta. Aquí estamos, mira. Aquí estamos contigo. Una mesa quedó servida. Y aquellos abrazos quedaron pendientes de unos hijos que siempre estuvieron ausentes. Aquella madrecita que esperando en su ventana lloraba de tristeza cada mañana. En memoria de todas las madres que nos dejaron y en honor a aquellas que aún nos acompañan, recordamos siempre el amor incondicional que nos brindaron. Que su legado de bondad y ternura nos inspira a ser mejores personas cada día. Que el recuerdo de sus abrazos y cariño perdure en nuestros corazones para siempre. Que Dios bendiga a todas las madres aquí y en el cielo.